En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno de la República da a conocer el informe federal de datos preliminares en materia de seguridad correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio del 2013. Por lo que respecta a los homicidios dolosos relacionados a delitos federales, se registraron 869. De estos, 830 son personas presuntamente responsables de hechos ilícitos, 31 servidores públicos caídos en el cumplimiento de su deber y 8 personas presumiblemente ajenas a los hechos. En cuanto a las personas que resultaron lesionadas por enfrentamientos o agresiones relacionadas a delitos federales, se reportan 115 casos, de los cuales 30 son personas presuntamente responsables de hechos ilícitos vinculados a averiguaciones previas, 34 servidores públicos y 51 personas presumiblemente ajenas a los hechos. Las personas presuntamente responsables de hechos ilícitos vinculados a averiguaciones previas y puestas a disposición de una autoridad ministerial fueron 1,096. En relación a los decomisos, se reportan 7,626,364 pesos mexicanos y 1,665,400 dólares americanos, 990 vehículos, 165,708 litros de combustibles, 1,020 armas, 253,341 cartuchos y cargadores, así como 315 equipos de cómputo y comunicación. Estos datos preliminares son elaborados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, CENAPI, de la Procuraduría General de la República, en coordinación con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de la información que proporciona la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad y las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, sobre sus actividades en atención a delitos federales. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.